hola amigos youtube soy frank capox estamos en un vídeo de agar punto yo chicos y bueno chicos estamos aquí en un nuevo juego bueno mi juego como se diga para el canal porque siempre traigo minecraft y quiero traer un poquito de variedad ya sé que no subo mucho geometría y dash que es una de las cosas que estuvo en el canal pero es que todavía no estoy dando caña no no estoy jugando pero estamos aquí en un nuevo juego entre comillas llamado agar punto yo que es de internet lo pueden jugar todos es gratis y bueno básicamente es un juego que se trata de que sos una pelotita y hay muchas pelotitas pequeñas y tú si la ganas te haces más grande si hay otras personas que te pueden comer si son más grandes que tú y si tú eres más grande que ellos lo comen el objetivo es llegar a ser el más grande de todos así que nada chicos estamos aquí y vamos a decirle sudamérica que es donde vivimos nosotros y me puse el nombre frank campos que es de a que todo contra todos y empezamos chicos vamos a ver qué tal como es soy una pelotita y esta pelotita come pelotitas y básicamente soy chiquito si por ejemplo este loco de acá es más o menos igual que yo no me puede comer pero por ejemplo estos locos de acá sí que me pueden comer así que vamos a venir por acá abajo y vamos a activar estos por aquí uy ay ay casi me caen casi me comen pero no pasa nada no vamos a venir por aquí por aquí y bueno tampoco quiero que el que empieza muy largo como es me comí a perú porque como era más chico que yo pues no pude comer y ahora soy un poquito más grande ahora a ver si me como a tomás un tomás 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 vamos a venir por acá y les voy a mostrar algo que es que hay unas pelotitas tipo moco verde estas cosas de acá que si son más chicos no te hace nada como ven pero si son más grandes te dividen muchas partes y al dividirte te hace que los otros te puedan comer así que mejor no tocar eso cuando seamos más grandes también nos podemos esconder con los grandes así los grandes se dividen y puedo comer a ver a ver a chile o a este lmb o lo que sea vamos vamos a ver a ver si cae en la trampa a ver si cae en la trampa a ver si cae en la trampa no no cae en la trampa y bueno básicamente con la w podemos tirar bolitas no que acabo de hacer tiene una bolita para chile chile ahora se dice un poquito más grande bueno con esas bolitas lo que puedes hacer es estirarlas a estos cosos para que sean más grandes o simplemente para para dividirse y ir más rápido porque cuando sos más grande vas más lento y también tenés el espacio que si tú pulsas espacio te haces en dos como ven y ahora soy dos partes y como es este como es este fran esto lo estoy demostrando no me quería dividir en realidad pero bueno ya está ahora lo hice y ya está a ver si no me come fabricio porque a veces cuando te divides como tipo lanzas tu otra parte rápido es como que es muy fácil para comer no no ven el rubio se dividió vamos vamos come 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 bien fran te invito a uno no cuida con estos me comieron me comieron me comieron me comieron de lo que me salve no joda de lo que me salve bueno en realidad me comieron una parte lo cual no me beneficia porque ahora soy más chiquito otra vez pero me acabo de salvar de algo muy bueno se acaban de comer el kkkk bueno el kkkk si el kkkk bueno vamos a venir por acá y chicos muchas gracias por el apoyo que están bueno en realidad bueno les voy a decir algo y es que siempre digo eso por costumbre pero básicamente les voy a pedir a ver si apoyan un poquito más el video con los likes porque veo que tengo muchas visitas pero no los likes antes se veían más y ahora no se ven tanto y eso no me agrada no me puedes comer amigos sos el mismo tipo bueno entre comillas entonces chicos a ver si podemos apoyar con un like y si veo que llegamos a una cifra de likes considerable para mí seguiré subiendo este minijuego como se llame y vamos a ver que podemos hacer no la verdad que está bien también díganme o sea no quiero como dije no quiero que el canal solo sea de Minecraft así que quiero subir un poco de variedad básicamente va a ser un más Minecraft siempre más Minecraft porque es lo que ustedes les gusta y el canal está hecho para eso pero también cuidado con kkkk me gustaría subir otras cosas así que díganme por ahí en los comentarios si conocen algún juego y si conocen algún juego y la verdad que me gusta y si es posible no con dinero o sea que no valga dinero porque no tengo y bueno acá acabo de tocar la W creo pero menos mal que no me tiro un poco y no quiero tirar un poco de él así que vamos a ver vamos vamos a la luna la luna o como se llame bueno básicamente voy a intentar hacerme grande pero el objetivo de esto es bueno el objetivo mío de este video es estar en el top como en el costado dice o sea el top este que dice top 1 1 a 1 es hasta el 10 y me gustaría estar ahí pero como hay tanta gente me acaban de comer muchas gracias y como ven ahora soy chiquito otra vez a ver si podemos hacerlo suficientemente grande para llegar al top con estar en el número 10 ya me quedo feliz lo cual va a ser bastante difícil porque yo llegué al top número 3 algún día bueno creo que hasta el 2 llegué pero ese día no había muchas personas y ahora hay bastantes vamos te como te como este es igual que yo toma lo comí porque lo comía era un poquito más chiquito que yo vamos y ir y ir si toma así ya me estoy yendo grande otra vez rápidamente así que está bastante bien a ver a ver a ver a ver si me puedo comer a este si me como eso me hago rico me hago rico me hago rico vení para acá kawaii 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 cawaii cuidado conme no lo viste como en chile campeón se dice super grande lol a ver a ver vamos a venir por acá cuidad con la luna se puede dividir y comerme en cualquier momento espero que no lo haga no me comen me comen me comen toma escape me escape por ahora ve por ahora me escape me voy a poner acá acá ahí no te ven ahí no te ven a ver si pueden comerme chicos a que no pueden es que si tocan esto se dividen en muchas partes y los puedo comer yo así que esa es la idea luna comeme luna comeme no quieren caer en la trampa si vieron cómo se aleja tienen ya saben que va a ser algo malo cuidado con perú qué problema por eso está para dividirse no para ir más rápida vamos richard te como richard no así me dividí como salió lanzado pues y no puede comer al dicho que era más igual de eso del tamaño pues me comió el otro pero bueno por ahora tenemos tampoco somos tan chiquitos cuidado cuidado así que ponen 720 y podrás decir otra cosa no 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 me riesgo no me riesgo porque posarse tampoco me arriesgo ahí pero pero con esto si me arriesgo vamos 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 igual que más grande no puede vivir pero si me pongo las puntitas no vamos vamos voy a dar vueltas alrededor de esto a ver si alguien cae si alguien cae pues está bastante bien oh dios mío se dividió se dividió como ven chicos se dividió me hago súper grande me comió pingocho y bueno chicos vamos a intentarlo una vez más una vez más vamos vamos a intentarlo una vez más porque la verdad quiero llegar al top lo cual va a ser bastante difícil porque no soy un experto entre que digamos en este juego pero bueno vamos a ver todos intenta no todos intenta a veces se logra y a veces no pero bueno la moraleja de la vida es que todos intentan vamos a venir por aquí y vamos a ver qué tal bueno hablando de preguntas y respuestas las preguntas que me pusieron la verdad es que las agradezco bastante porque no son preguntas tampoco así preguntas que no podía responder muy personal ni nada me preguntaban por ejemplo mi edad lo cual ya la sabían pero bueno ahí está mi edad de mi nombre que a lo mejor hay gente que no lo sabía por ejemplo también me preguntaron que me inspiró a ser youtuber y miles de cosas que la verdad agradezco bastante es que si ustedes quieren ver este especial pronto pues suscríbase si no están como digo y bueno si no compartan el vídeo y hay gente capaz que le gusta el contenido de mi canal y que se suscribe si se suscribe y veo que tengo 750 pues empezaré a subir a subir el especial no bueno también como prometí cuando llegue a los 700 dije que iba a empezar el especial 1000 lo cual ya lo tengo empezado y la verdad que está bastante épico la verdad me encanta bastante como lo estoy diciendo solo que no tengo más ideas de lo que pueda hacer porque ya hice como 3 minutos 4 puros de pura epicidad y proeza pero ya no sé qué hacer así que bueno chicos por ahora eso no no puedo hacer nada no pero bueno la verdad que también cuidado con what the fuck me acabo de comer a alguien o me parece a mí creo que el rubius este se dividió y pues me comí sí sí como el chicos ahora estoy más grande y esto la verdad que está bastante bien pero si así me puede comer pero si se divide pues está bueno bien eso el sí que me puede comer así que vamos a venir por aquí y bueno lo que le iba a decir otra cosa vamos dos vamos dos no las pelotitas de la casa y vamos vamos no le rey le rey no jodas estaba tan buena esa estaba tan casi o sea casi los como pero con si a que me puede comer lo sabía cuidado con eso es como en estar el top acá dice el top 4 bueno básicamente lo que les quería decir antes que termine el gameplay a ver si me acuerdo es que básicamente bueno no tengo nada más para decir en la especial 1000 ya dije o sea no tengo nada más para hacer pero ya estoy pensando tranquilos chicos y ya lo lo seguiré haciendo no pero bueno por ahora eso y cuidado con este y vamos a ver cuando muéramos o cuando termine esto pues voy a terminar el gameplay pero bueno no tenés que acá está está en el puesto número 7 pero si pusiera si pudiera comer a los chiquititos ahí va eso es lo que quería me comía uno de esos chiquititos eeeh doppiegercard si te divieres no me puedes comer así normal sí que me puedes comer pero si te va a ser difícil porque yo como más o menos del mismo tamaño si te vamos a venir por aquí tú si me puedes comer creo que soy más grande que yo pero apenas si te va a ser difícil y así te como te como te comí me dividí para comerlo y vamos a venir por aquí vamos a ver qué hago vamos a bajar la verdad que ahora esta partida no me está saliendo tan mal ya se podemos comer a este oh dios mío la buena la hizo súper buena eh buena buena chile vamos a pasar por aquí y vamos a ver qué podemos hacer a ver, a ver, a ver, a ver, cuidado con ese que me puede comer ese, mira, este, mira, tiene una pinta de que si quieren vivir para comerme lo estoy viendo eh chicos, miren, lo estoy viendo eh lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo lo estoy viendo y no, no, toma, me hice más grande o sea, no me hice más grande sino que me junté y bueno chicos, vamos a ver qué vamos a hacer por aquí vamos a ver estas pelotitas y bueno estoy juntando dinero tranquilo para comprarme un nuevo micro porque la verdad es que mi micro morito es un micro de mierda y este micro es un poco what the fuck porque no sé, es un micro que se me escucha súper raro, ¿no? o sea, ustedes me escuchan como siempre me escuchan pero yo que escucho mi vida real pues no, no sé, no me gusta la voz que se me escucha en los videos así que cuando puedan me voy a comprar un micro de calidad estoy yendo por este oh fuck you men porque creo que si se divide me lo podré comer pero bueno, por eso se aleja, ¿no? porque sabe que no me puede comer y bueno, todavía no vamos a terminar el gameplay porque ya estoy siendo un poquito grande sí, y me gusta bastante porque como soy bastante grande entre comillas, porque no soy grande de grande que digamos me gusta bastante porque podemos venir por aquí y ahora ya no le tengo miedo tanto sí le tengo miedo a los grandes pero tampoco tanto a Chile lo puedo comer si... pero no nos terminan comiendo ¿se dan cuenta chicos que todavía no nos terminan comiendo del todo? siempre nos comen un poquito y luego ya no nos comen más pero bueno, a ver si no me van a terminar comiendo del todo porque me la estoy arriesgando mucho este si se divide me come los dos y me caga pero bueno a ver, a ver, a ver la verdad es que... lo que es el top bueno, básicamente que esto se está haciendo bastante largo este gameplay pero la verdad que no me importa mucho porque me divierto y si me divierto pues no pasa nada cuidado con... tu papi rico baby pues cuidado con tu papi rico porque me va a comer y vamos a ver, vamos a ver por aquí vamos cómete ay cuidado con ese dios cero, cero, cero te alejas porque te puedo comer toma, me comí a otro y ahora estoy recuperando otra vez nos comieron un poco pero ahora me estoy recuperando vamos a ver si podemos... bueno, al top no creo que llegue pero bueno si papi rico no te tengo tanto miedo porque sos parecido a mi de grande, así que... vamos a ver si como a Dolce y a este, vamos, vamos vamos vamos, vamos vamos no lo puedo comer a ver si puedo comer a este y... comido perfecto así podemos hacer algo chicos como digo quiero que... que vean... que vean... que ver el apoyo en ese video que la verdad que... bueno, la verdad que me gustaría bastante, no? vamos a venir por aquí a ver si agarramos todo esto ahora que estoy un poco más chiquito en realidad estoy igual solo con el DVD así agarro este y me hago un poquito más grande perfecto ahí está la Nasa me como la Nasa, me como la Nasa que está súper chica la Nasa no es tan grande y por qué está chiquita bueno, básicamente porque... como ven si ponemos Nasa también aparece la Nasa, no? no? que no sé si vale la pena mucho comerse a estos pero bueno, si tengo la oportunidad pues me los como, no? vamos a ver, vamos a ver hay que hay que... al 99% al 99% júntate bien, bien, bien vamos Deatron, Deatron, Deatron estás pelado Deatron te como yo te comí el... y... Dios mío estoy a puntisimo de comérmelo no, no vale la pena dividirse a comer a gusa Dios, estuvo bonitísimo vamos top 0 0 si se junta me peta si no se junta no me va a petar vamos a venir por aquí a ver, a ver no! dios oh dios dios divídete Frank perfecto, ay, tengo que esa Argentina no, no me lo comí no importa perfecto, perfecto y... no puedo comer nada cero, mira, aunque cero se divida pete, aunque su papi rico se divida también pete o sea, ya morí básicamente estoy muy vendido y ya está chicos por aquí voy a dejar el gameplay porque ya está ya, ya voy a seguir jugando solo así que no chicos, si les gustó el video bueno, ya me comieron igual si les gustó el video, denle like chicos que la verdad ayuda muchísimo compartan el video con sus amigos si no lo gustan comenten el video que eso ayuda muchísimo chicos la verdad que también me encanta contestar comentarios como digo y... bueno, que tampoco sean comentarios boludos pero bueno, si pueden ahí comentar guay pues nada chicos y... suscribanse si no lo están si son gente nueva y les gustó el canal si les gustó el contenido pues suscríbanse nada chicos, ahora sí, no me rollo más espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chicos chauuuu bueno chicos, espero que les haya gustado eh a mi la verdad que me gustó bastante este juego por eso lo voy a seguir subiendo si hay apoyo gracias